¡El día de hoy aprenderemos cómo y por qué se celebra el Día de Muertos! ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! ¡Gael, ¿sabes qué significa el Día de Muertos? Es una celebración tradicional mexicana que honra a los ancestros. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana. El culto a la muerte en México ya se practicaba desde la época precolombina. Asimismo, se observa que en el calendario mexica, que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los cristianos de tiempos coloniales, aceptaron las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas, para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Entre los pueblos prehispánicos, era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos, y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival del Día de Muertos se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mixtecacíhuac, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada. y esposa de Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano. A través de la historia, México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que tiene sobre la vida y la muerte, y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Recuerden, chubetes, el día primero de noviembre, la tradición católica se celebra el Día de Todos los Santos, y se recuerdan a todos aquellos que murieron y gozan de la vida eterna, aún sin ser santos. Además, se recuerdan a los niños que fallecieron a temprana edad. El 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, y se ora por todos aquellos que aún no han entrado al paraíso. Los mexicanos honran a sus muertos visitando los cementerios y preparando altares de muertos en cada hogar. Las almas de los seres queridos vuelven durante esos días para estar con su familia y disfrutar de lo que les ponen en los altares. Un altar de muertos tiene alimentos, veladoras, incienso, licor, flores de cempasúchil, fotografías, ponen música, objetos personales del difunto, calaveras de dulce, pan de muerto, comida como ofrenda con los platillos preferidos de los difuntos para reponer energías, y escriben chistes, versos, poemas, con mucho humor para burlarse de la muerte. ¡Chibetes! Así es como en varios pueblos indígenas continúan con las tradiciones de sus antepasados y en todo México se celebra el Día de Muertos. ¡Chibetes! No olvides suscribirte al canal y dale like. ¡Chibetes! 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 ¡Chibetes!